¿Qué es la denuncia de la Comisión de Ética Parlamentaria? Precisamente contra las declaraciones inexactas, contra las declaraciones sin sustento que ha hecho el congresista que usted hace mención, que no las voy a responder, porque son de tal bajeza que no merecen responder. ¿A través de un documento? Sí, por eso, no voy a responder. Lo único que digo es que las afirmaciones son tan ligeras, tan temerarias, que obviamente amerita una denuncia, porque no se puede permitir que una persona escudándose en su condición de congresista, que una persona excusándose en función de esa potestad, esa protección que le da el sistema, pueda injuriar, pueda difamar. Eso se tiene que corregir. Al señor Carlos Vargas, yo lo he conocido ya como ministro de Transportes y Comunicaciones, cuando en la primera reunión, para ver precisamente los principales proyectos que tiene en su cartera el Ministerio de Transportes, vimos que había un contrato para el proyecto Aeropuerto de Chinchero que se había firmado dos años antes. El contrato se firma en el año 2014. Nosotros ingresamos al gobierno dos años después, en el 2016. Y obviamente, un proyecto importante, recién en el ejercicio de mis funciones de ministro de Transportes, citamos a los representantes legales que fueron al Ministerio. Yo la única vez que me he reunido para tratar el tema específico de este contrato ha sido en las oficinas del Ministerio de Transportes. Nunca he tenido reunión antes. Yo no conocía al señor Carlos Vargas en la campaña electoral y, como ha dicho, los responsables que han llevado la parte económica, no ha contribuido económicamente, no ha contribuido con personeros. Nosotros, en absoluto, y eso está descartado absolutamente. Hay que respetar las investigaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que, y nosotros somos respetuosos, lo que determine, hay que respetarlo, pero tiene que ser un Ministerio Público que trabaje de manera diligente, objetiva e imparcial. Y lo que corresponda, como se ha dicho ya más de una vez, aquí nadie tiene corona. Las investigaciones tienen que ser por igual para todos, para tratar de recuperar la confianza en la población y pueda ver la población que no todos son corruptos. Entonces, hay que diferenciar y eso es una labor muy grande que tiene que hacer el Ministerio Público.